Diputados de Morena en el Congreso del Estado presentaron un punto de acuerdo a fin de exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que se dé inicio a una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado por los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2018 hasta parte del 2021, lo anterior tras denunciar cifras negras en lo que refiere a los hechos violentos sucedidos en la entidad. La diputada María Magdalena Rosales Cruz informó que, de acuerdo con información del Inegi, el Estado de Guanajuato es uno de los que presentaron más deficiencias en el conteo de homicidios entre el 2015 y el 2019. Es decir, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Amarri Paguirre, reporta menos homicidios dolosos que los reportados por la institución estadística. Debido a que las fiscalías llevan a cabo una investigación criminal que el sector salud no realiza, es esperable que las fiscalías contabilicen un mayor número de homicidios dolosos que el Inegi. Sin embargo, en el Estado de Guanajuato sucede lo contrario. La mala calidad de la información delictiva en la entidad se refleja en el hecho de que somos de los estados que entre 2015 y 2019 presentaron más deficiencias en su contabilidad de homicidios. Es decir, la Fiscalía General del Estado reporta menos homicidios dolosos que el propio Inegi. La diputada morenista dijo que la información delictiva de mala calidad puede deberse a diferentes causas, tales como la policía no reporta los delitos para evitar realizar una investigación o que las autoridades deciden modificar intencionalmente las cifras para maquillar la situación de seguridad en la entidad. Independientemente de las razones, el subregistro y modificación de cifras delictivas es un problema público de trascendencia que merece atención urgente. Por ejemplo, si un homicidio doloso corresponde al asesinato de un civil, víctima de la violencia generalizada en la entidad, es registrado como un homicidio culposo que lo hace parecer un accidente. Es probable que el asesinato no se investigue y sancione de manera adecuada. Bajo este contexto, Rosales Cruz comentó que hay una alta probabilidad de que en el estado de Guanajuato se estén llevando a cabo homicidios dolosos que se registran como accidentes o feminicidios que se registran como muertes violentas, lo que supondría que existen delitos que no se investigan adecuadamente y quedan impunes. Dado que hasta el día de hoy el Poder Legislativo no ha realizado ningún tipo de evaluación relevante a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, es evidente la necesidad de una auditoría focalizada que evalúe las cifras delictivas en la entidad en la que se incluya la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos, así como la calidad y veracidad de las cifras delictivas. Sin datos confiables no existe posibilidad de diagnosticar, atender y resolver los problemas de procuración de justicia y seguridad que vivimos. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zarate Arredondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.